hola 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 mi gente bella bienvenidos a mi canal buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren bendiciones en este día de hoy pues así me gusta vestirme a mis chicas porque me siento más cómodo como pueden ver así de que vamos bueno chicas estamos aquí en la cosco miren ya tienen las cobijitas calentitas para diciembre pues yo venía a ver en realidad chicas este a ver si tenían los árboles de navidad pero no los tienen porque yo tengo uno pero lo quiero cambiar oh my god yo creo que si ya los vi miren chicas ropa para niños para niñas ay miren las pijamas chicas ay si pero aquí no aquí no van a ver buenos árboles qué es eso chiquita papi esto qué es el baño qué es el baño qué es el baño el baño el baño Miren chicas Esta copa decorativa Oh my god La verdad pues No tomamos nosotros Pero es como para Es para decoración chicas Miren Si es de vidrio Pero vale Ahí está el precio Miren vale 79.99 Y dice wine glass Oh my god Esta es la vacuum que necesito yo Miren chavas los calcetines Miren aquí hace calor chicas Pero cuando hace frío Ya se imaginarán verdad también Miren chicas Aquí tienen variedad de cojines Pero como pueden ver Mis cojines Mis cojines perdón Mis muebles son color café Y pues yo necesito como agarrar Como cojines Claros Bueno cada quien verdad Dejora su casa conforme A la decoración que tenga chicas Miren chicas Estas tienen este set de candelas Son cinco Son con baterías Están a 40 dólares Miren chicas Estos cojines Estos si me gustan Miren chicas Y cada uno vale Y cada uno vale 26.99 Porque son los Chateo De la marca Chateo Hay así en Estos color azul Miren chicas Este es color azul Bueno chicas Y vean aquí La alfombra Esta Esta vale 99.99 Pero es un pedazo Bien grande Vean ustedes Como para poner Al lado de la recámara O en la sala Este es en color Beige Y este viene siendo Como café claro Tirando como No Café claro Y también hay en gris Este es café Como pueden ver Una diferencia Café y gris Y vean chicas Aquí están los árboles Y este vale 399 Pienso que está caro Me van a decir Ustedes Que si soy tacaña No, no soy tacaña Pero pues No está tan bonito Para decir Que cueste el precio ¿Verdad? Quiero uno Que tenga ya La nieve incorporada Porque aquí Su amiga Pues le gusta La nieve Miren estas esferas Están preciosas Preciosas Yo ya rojo Ya lo voy a quitar Ya Pero el plateado Si Ok chicas Seguimos con el recorrido Oh my god Vean Vean mis reinas Vean esto Miren estos hermosos Candelabros Miren los tres Oh my god Esto está precioso Déjenme ver A buscarles el precio Porque no No lo alcanzo a ver Oh hasta allá está 24.99 Chicas Los Son los tres Oh my god Vean chicas Ustedes Esta lámpara Esto está Hermoso Hermoso Está esto Y cuesta 75 dólares Chicas Oh my god Pero esto Si está hermoso Miren Ya tienen Las cintas Vean ustedes Ay No estoy Emocionada Miren Miren chicas Este es De De luces Es un micro Luz de Luz de Dice ahí A 12.99 Vean Y estas luces Estas otras Que ven ahí Están a 10.99 Ay no Chicas Es que de todo Lo que se trata De colación Me enamoro Me enamoro Me enamoro Me enamoro Miren Miren los juguetes Ya para los niños Esta colocha No se parece Porque mi nieta Es única Pero si es mi colocha Bueno chicas Miren las calabazas Aquí miren chicas Esta este otro Champo orgánico Trae Dice aquí Que trae Biotin Vean ustedes Yo creo que voy a comprar Y vienen con el Acondicionador Chicas Vean Esta a 11.99 Ay me gustaron Aquellos Aquellas Candelabro Que vienen ahí Chicas Pero Yo ya compre Los míos Unos azules Miren este Champo Dice que Extrae De este Aceite No me recuerdo Ahorita Chicas Como se llama Pero luego Les digo Miren este Este es Para el pelo Ay disculpen Chicas Si Si les he repetido Dos veces Las cosas Disculpen de verdad Pero pues anda Gente aquí Entonces A veces No Si se puede Aquí no dicen Nada Pero Hola Pues aquí Tengo Bueno Vamos a empezar Por esta Área Chicas Miren esta Tiene Hidrauli Así Buenas chicas Aquí no les voy Este Apurada Pues tengo que trabajar Y Miren estos Tengo unos Parecidos A estos Me los regaló Mi amado esposo Todos estos Están en rebaja Chicas Pero pues Pero pues Te dice que Y la Y aparte Chicas Ya se me va A descargar Mi teléfono Miren chicas Este es el área De los perfumes La verdad Este Yo ya tengo Suficientes perfumes Con los que tengo La verdad No son muy Me gusta tener Dos o tres Pero buenos perfumes Y es todo Nomás que Hace tiempos Cuando acaban De venir a este país Yo usé un perfume Que se llama Touch No Algo así Y quería ver Si está Pero no Ya veo que no está Miren chicas Miren Miren esta calabaza Está bonita En amarillo No pueden ver Oh my god Esta está bonita Pero Bueno ya para el otro año Chicas Yo voy a decorar Para esta época Con calabazas Y Voy a ir guardando Las decoraciones Para Traerle lo mejor A ustedes Que me ven Muchas gracias Por apoyarme Vean estas Este es de terciopelo Tienen esta azulita Con dorado Son bonitas Chicas Esta me encantó Hola hola Mi gente bella Pues Esto fue lo que compré En la Costco Este es Jabón para lavar los trastes Para ponérselo A la A la máquina De lavaplatos Esto es durazno Y como pueden ver Aquí hace falta uno Pero mi esposa Se los está comiendo Y mi yogur activia Y mis bananas Bueno Mi gente bella Gracias por haberse quedado Hasta el final del video Ya estoy aquí En mi casa Como pueden ver Y Pues ya ahorita A quitarme mi maquillaje Porque mañana Tengo que trabajar Chicas Buenas noches Buenas tardes Buenos días A la hora que me mires Bienvenido Bienvenida A mi canal Su hogar Y es un privilegio Poder compartir Con ustedes Espero que les haya gustado El video Del día de hoy Y nos vemos En el próximo videito Bye Bueno Bienvenida